Esta tarde en el Colegio Saco Oliveros presentan estudiantes peruanos que obtuvieron medallas de plata y bronce en la Olimpiada Mundial de Matemática. Esto se realizó en Mar de Plata, en Argentina, del 4 al 15 de julio. Los niños desarrollaron un examen de alta dificultad en dos días y en cada día resolvieron un examen de tres preguntas en un tiempo de cuatro horas. Este logro ha superado a representantes de Brasil, España, México, Israel, Francia, Polonia, Japón, entre otros. Los alumnos que vemos en pantallas son Paul Lullo, él es de 15 años, justamente del Colegio Saco Oliveros, y él ha traído la medalla de plata. Se encuentra también Jesús Advíncula, de 16 años, con el logro de la medalla de plata. ¿Cuántas horas de preparación diaria te llevó esto? Bueno, estudio seis horas diarias en la mañana y en las tardes estudio los cursos complementarios. ¿Este examen duró dos días? Bueno, son dos días consecutivos. Cada día el examen dura cuatro horas y media. Son tres problemas para cada examen. Tres problemas en cada examen. Cuatro horas y media cada uno. ¿Examenes? Sí, dos exámenes, en dos días consecutivos. ¿Cuatro horas y media? ¿Cuatro horas y media? Así es. ¿Sus familiares qué te han dicho ante esto? ¿Te llamaron o fuiste acompañado? Bueno, me felicitaron, me recibieron en el aeropuerto también. ¿Cuándo han llegado? Ayer en la noche. Ayer en la noche. Así es. ¿Ustedes en el ranking mundial en qué puesto se encuentran? En el puesto 16. Así es. Así es. Dime, ¿y la preparación aquí en Perú antes de viajar, cuántas horas diarias le dedicabas? Generalmente son seis horas a estas Olimpiadas. ¿En tu colegio te dieron facilidades también? De tiempo me refiero, ¿no? Sí. Sí. Mi estudio también llevaba como normal. ¿Y tus familiares qué te decían en el transcurso que te preparabas? Que, no, bueno, vieron que me gustaba. Sí, me daban que si limpias lo que te gusta, normal, solo que tienes que sacar algo en la universidad. Como sea. Ajá, como sea, como sea. ¿Y qué le dijiste tú? Sí, muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo te gustan las matemáticas? Bueno, me ha gustado desde siempre, desde chiquito. Bueno, me gustan todos los cursos en particular, letras también. Pero, sí, a números me incluido más. ¿Qué carrera quieres estudiar? Quiero estudiar ingeniería. ¿Qué dirías de los chicos? Tú tienes 14 años, ¿cierto? De tu edad que quizás aprovechan su tiempo, su juventud en otras cosas, y no en el estudio. No, bueno, ya es cuestión de que hagan lo que quieran, pero al final ellos toman su camino y depende de su camino van a tomar éxito, ¿no? Van a tener éxito, ¿no? Yo estoy disfrutando el cabo. Y también me sirve en la vida, ¿no? Porque hay otras personas que hacen lo que quieren, pero no les sirve en la vida. Y ese es otro rumbo, toman el camino equivocado al éxito.